Hola y bienvenidos Este Café Boni Paranormal y en esta ocasión les hablaré Sobre los 5 destinos turísticos paranormales Más elegidos Y de hecho si están por ahí Bueno, pues comenten, obviamente en la cajita de comentarios A ver qué sintieron o qué les parecen O si quieren agregar un destino nuevo, por qué no Si eres amante del terror, no te puedes perder Estos 5 destinos de turismo paranormal Si eres amante del misterio, necesitas Visitar estos lugares que tienen Gran actividad paranormal Cientos de lugares alrededor del mundo Han sido catalogados como misteriosos y embrujados Por presentar mucha actividad paranormal Aunque para muchos este tema es aterrador Y prefieren evitarlo a toda costa Para otros es muy emocionante, intrigante Y hasta fascinante Es por esto que cada día cobran mayor auge Y relevancia los tours terroríficos O paranormales Ideales para personas intrépidas, amantes de lo desconocido Si eres una de ellas A continuación te compartimos un top 5 De lugares que puedes visitar para tener Una buena dosis de adrenalina Las Catacumbas de París, Francia Este misterioso lugar es uno de los Cementerios más famosos de París Se trata de una red de túneles y cavidades subterráneas Ubicadas en lo que durante la época romana Fueron minas de piedra caliza Su misterio radica en la cantidad de restos humanos Que fueron allí resguardados Con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades Y epidemias Museo de la Brujería, España Este museo está alojado en el antiguo hospital Sugarramurdi En Navarra, España Allí se abordan todas las cuestiones relacionadas Con el mundo de la brujería Y a la vez se retrata la sociedad navarra del siglo XVII Con sus mitos y leyendas Barco Queen Mary, Estados Unidos Este enorme barco inglés construido durante el siglo XX Y participó en muchos acontecimientos históricos Pues en su época transportó a las tropas Durante la Segunda Guerra Mundial Hoy en día es reconocido por ser una cuna De diversos fenómenos sobrenaturales Isla de las Muñecas, México Este misterioso lugar está ubicado en los canales de Yochimilco Al sur del centro de la Ciudad de México La isla se caracteriza por estar llena de muñecas rotas Y deterioradas de varios estilos y colores Distribuidas por toda la zona Que le dan un aspecto muy tenebroso Y que tienen su razón de ser Y que también se encuentran en la presentación del canal Mansión Winchester, Estados Unidos Este lugar, construido de estilo reina navictoriano Está ubicado en San José, California, Estados Unidos Y fue la residencia de Sarah Winchester Una arquitecta que mantuvo en construcción la vivienda Durante 38 años hasta su fallecimiento Así que bueno, ahí tienen para investigar, para indagar Para visitar, si quieren Y como dije al principio Si de hecho tienen algún otro lugar para recomendarlo Lo dejan en la cajita de comentarios Espero que estén muy bien disfrutando el día Muchísimas gracias a quienes están en el canal A quienes van llegando Y muchísimas felicidades Que precisamente no estamos en una época de celebración Así que se está el próximo video Adiós ¡Gracias!